Fíjense, el cambio del tono cuando no está húmedo, los blancos, es el mismo mármol. El tono es lo que cambia, ¿verdad? Porque acá está mojado. Jóvenes, bienvenidos al canal. Es el atardecer, a punto de llegar. Y estamos viendo la obra Casa Bonsai. Quise visitarla a esta hora para entender ciertas cosas. Una vez más, el sol. Una vez más, entendemos la orientación solar. Tenemos el sur de frente, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo el sur está recibiendo toda la luz de la tarde, pero el sol ya se está inclinando. Entonces, nos está pegando ya justo atrás de mí, ¿verdad? Este es el poniente. Entonces, el sol se oculta por el poniente y sale por el oriente, por el este, ¿verdad? Entonces, en su recorrido hacia el poniente, o más bien en el recorrido que hace la tierra, ¿verdad? El sol no se mueve. Está impactando sus rayos justo en la cara frontal. Entonces, si se fijan, la casa del lado está proyectando su sombra en el costado. Entonces, ahorita que estemos en la recámara principal, me interesa otra vez seguir estudiando este rayo. Fíjense cómo el rayo se ha metido. Sabroso. Vamos a verlo. Podemos ver que ya fue colocado el hormigón, esta capa de concreto para poder recibir el peso de los coches. Entonces, ¿cómo andamos? Andamos. Eso. Ah, estás quitando la tierra de ahí, ¿verdad? Sí, el bloque. Muy bien. Esa lámpara a la que estábamos hablando. Entonces, fíjense cómo estamos delimitando este hormigón con esta simbra muerta. La llamamos muerta porque ya no se va a retirar esta simbra de bloc, ¿verdad? Entonces, hay una capa de nivelación de concreto, luego el bloc. El bloc te sirve como capa, como una simbra, como un encofrado, y te contiene el concreto. Seguimos viendo el acabado del concreto. Fíjense, las duelas. Son unas duelas de 5 centímetros y que traen traslapes de 50 centímetros y la hoja completa es de metro y medio. Entonces, siempre va a haber traslapes de 50, traslapes de 50, traslapes de 50, traslapes de 50. Y eso le da una estructura más definida. También ya estoy viendo que ya hicieron los... El gotero. ¿El gotero para qué sirve? El gotero sirve para que la lluvia, cuando moje el muro, las gotas no escurran por todo el techo. El gotero lo que hace, como su nombre lo indica, es que la gota, el agua, se desprende, ¿no? Justo cuando pasa por ese corte. Entonces, por eso es necesario dejar goteros cuando tenemos unas cubiertas profundas. Entonces, esta toma me gusta porque nos habla de que hay una dimensión, una profundidad importante entre el muro de concreto y el paño del volado. Son 3 metros lo que está volando. 3 metros sin apoyo. ¿Cómo andamos, maestro? Igual, igual. ¿He hecho? Sí, 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 aquí no se puede pasar, ¿no? Vamos por arriba. La alberca. A mí me interesa ahorita ver a los marmoleros. Fíjense, esta luz también, importante verla a estas horas. Ya no tiene rayo, entonces solamente tiene estos destellos que se empiezan a poner azules. Les recomiendo que vean los videos de Casa La Piedad, cómo empezamos a trabajar con esta luz azulosa de la penumbra. Me parece que esto habla mucho de la piedad. Es muy fuerte. Ahora vamos a ver el trabajo del mármol. Recordemos que estas casas están hechas de bloc, bloc de jalcreto, con estructuras de hormigón, de concreto, ahogadas en la losa. Por eso nunca vamos a ver columnas aperaltadas de los muros, ni vamos a ver vigas aperaltadas de las losas. Entonces, se mantiene el mismo nivel. Ahora estamos revisando los detalles de la azotea, porque ya estamos a punto de impremiabilizar. Entonces, si vieron uno de los videos anteriores de Nobra, vieron que todavía había algunos detalles que perfilar. Entonces, aquí está nuestro maestro dándole a todos esos detallitos. Vamos a ver acá arriba cómo se ve esto. Agregamos algunas lámparas. Entonces, todos esos pretiles tienen que quedar ya bien terminados. Estamos viendo ya las boquillas. Ya se ven bien las reparaciones que se hicieron. Ya para colocar los domos. Ahorita ya dejó de llover, entonces el tema del agua ya no es tan preocupante. Sin embargo, tenemos que dejarla bien terminada para que la impremiabilizada quede perfecta. Ya se fondearon algunas partes, las boquillas de estos domos. Son los domos, este es el domo específicamente, o es la lucernilla, la linternilla del cuarto de lavado. Pero todo luce bien. Se volvieron a dar unos ajustes a los bajantes. Siempre fíjense que queden a buen nivel, que no queden más arriba, porque si no el agua se les puede estancar. Estos son para los paneles fotovoltaicos, me queda claro. Ya casi te lo echas, va. Mande ya. Ya casi. Ya mañana voy a la otra mano para que quede terminado. Perfecto. No será para perfilar la... Tú vas a terminar todos estos, va. Sí, sí, pero ya mañana para que... Porque si le hicimos de una sola capa, después vuelve a hacerte la grieta. Se hace la grieta, ¿verdad? No tienes que esperar a que seque. Mañana ya. Mañana se le da la otra mano y ya queda. ¿Ok? Perfiladas, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Es hacer las cosas bien. Que quede lo mejor posible, bonsai. La tierra, el planeta tierra es un lugar muy bello, jóvenes. Allá va un avión. Y esto es lo que venimos a ver. Mármoles para todos. Lo primero que me llama la atención es el color. El color que está agarrando. Como es un mármol muy blanco, no sé si lo alcanzan a percibir. Se va a humedecer y va a tender a ser un poco transparente, porque tiene muchos cristales. Entonces, lo que le pongamos abajo, si está húmedo, obviamente lo va a humedecer toda la placa. Fíjense el formato. Este mármol viene en franjas de 40 centímetros. 40 centímetros por largos variables. Eso significa que, ¿qué? Que todas las piezas pueden tener largos indefinidos. Entonces, hay unas piezas más cortas y hay unas piezas más largas. Entonces, se van haciendo traslapes. Un poquito como si se cosiera la pieza. Es un mármol nacional. Fíjense el rayo. Esto era un poco de lo que me preocupaba a mí al principio. Que yo veía que el rayo iba a entrar, en una época del año, iba a entrar con todo. Y me parece que como el sol se está inclinando más hacia el norte, acercándose a la primavera y al verano, entonces, este rayo va a ir subiendo. O sea, este rayo que estamos viendo así, se va a ir inclinando y el rayo se va a ir haciendo más vertical. Más vertical. Lo vamos a ir viendo a lo largo del año. Todavía le quedan algunos meses a la obra. Entonces, vamos a ir viendo la evolución de ese rayo de sol. Y aquí, jóvenes, ¿ya estamos con el mármol o todavía no? Ah, primero estamos reparando ahí los niveles, ¿va? Sí, estamos arreglándole las caídas aquí. Cuando se va para el agua. Ah, perfecto. Le estamos dando un poquito más de nivel, ¿va? Muy importante cuando estén haciendo, esto lo estamos haciendo para que el agua tenga una pendiente más acorde hacia el céspol. Acá tenemos el céspol de la regadera, entonces, estamos vigilando que la pendiente que hay aquí sea la adecuada, ¿no? Desde este punto a ese punto. Generalmente, nosotros dejamos aquí escalones de 5 centímetros para que el agua no salga, ¿verdad? Esa es una regadera muy grande, muy cómoda, entonces no debería de haber ningún problema. Las piezas están muy frescas. Es un mármol, viene muy blanco realmente, ¿eh? O sea, me gusta mucho eso. Bueno, viene en un centímetro de espesor. No es muy grueso. Y es importante porque a veces hay placas que vienen más anchas, hay placas que vienen en 2 centímetros y hay placas que vienen en 1 centímetro. Depende del corte que haga la empresa. Fíjense, el cambio del tono cuando no está húmedo, los blancos, es el mismo mármol. El tono es lo que cambia, ¿verdad? Porque acá está mojado. Entonces, si se fijan, estas partes que están un poquito más blancas, significa que ahí no se humedeció tanto con la mezcla, ¿verdad? Pero acabado tiene que lucir así. O bueno, fíjense, ¿no? También ya hay unas manchas que trae, entonces deben de ser también manchas propias de la piedra. Mármol de Santa Lucía, en Guadalajara. Muy recomendados. Y estamos pegando otra vez en el comercial con pegapisos y mármol perdura. Es un pegamármol color blanco. Eso nos ayuda por el tema también de las juntas. Es el que más nos recomiendan nuestros instaladores. Así que se los dejo a su consideración, jóvenes. Vale mucho la pena. Estamos empezando, entonces tratamos de hacer todo con los mejores materiales. Nosotros decimos que nosotros a los clientes les cobramos unos honorarios mensuales por la supervisión de la obra. Nosotros no ganamos un porcentaje porque los clientes compren materiales de calidad o no. Entonces, eso nos parece que es algo mucho más claro. Me parece que es un poco más justo, ¿verdad? Porque ya no depende si el cliente quiere cambiar de acabados, de mármoles. Nosotros no vamos a ganar si ellos deciden invertir más en su obra. Nosotros cobramos por ese control de obra, esa administración de obra, esa supervisión de obra. Y los acabados van a ser punto y aparte sobre los honorarios. Es parte de nuestra filosofía. Y cada quien es libre de hacerlo como mejor le parezca. Me despido con esta imagen de este mármol tan bonito. Un abrazo a todos. Soy Abraham Cotaparedes. Suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificación para que les lleguen los mensajes de cada día que subimos videos. Un abrazo a todos.